Te adoramos Jesús Te adoramos Jesús Te adoramos Jesús Levanta tus manos y dile Señor gracias Por tu sacrificio en la cruz Te adoramos Jesús Diste tu vida por mí Tomaste mi lugar al morir Lavas mi culpa y dolor Dentro del mar de tu gran amor Me retiré En tu gracia estoy A Cristo yo sé quien soy En tu amor por siempre Me aferraré a tu salvación Amor sin comparación Un romance eterno Oh mi amor eterno Mi amor eterno Tu amor Oh tu amor Tu amor En tu gracia estoy En tu gracia estoy En tu gracia estoy En Cristo yo sé En tu amor 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 Mi amor En tu amor Mi amor eterno Mi amor eterno Mi amor eterno Mi fiel amigo Mi escondedero Dígame amor eterno Mi amor eterno Mi amor eterno Mi fiel amigo Mi escondedero Dígale una vez más Mi amor eterno Mi amor eterno Mi fiel amigo Mi escondedero Cantaré al que me rescato Cantaré al que me recibo Cantaré al que vida me dio Al rey por siempre Cantaré al que me rescato Cantaré al que me recibo Cantaré al que vida me dio Cantaré al que me rescato Cantaré al que me recibo Cantaré al que me recibo Cantaré al que me recito cantaré que me resgato cantaré que me resgato al Rey por siempre cantaré que me resgato cantaré que me resgato cantaré que me resgato al rey por siempre por siempre si por siempre me rindo, yo me rindo ante ti me rendiré en tu gracia estoy en Cristo yo sé quien soy en tu amor por siempre me apelaré a tu salvación amor sin compasión un romance eterno me rendiré en tu gracia estoy en Cristo yo sé quien soy en tu amor por siempre me apelaré me apelaré a tu salvación nos rendimos nos mostramos ante ti ante ti la flor de vida y de alegría me diste vida mi Señor Señor la flor de vida la flor de vida y alegría me diste vida con mi Señor con mi Señor 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 Dator de vida Dator de vida Dator de vida Él es la resurrección y la vida Él es la resurrección y la vida Tú eres nuestro amado Señor Tú eres nuestro amado Señor Te adoramos Jesús Te adoramos Jesús Te adoramos Te adoramos Puedes tomar unos minutos para adorar Pero de una manera profunda entre tú y Dios Si puedes irte frente al trono Mi amado Mi amado Fue asuelto Trajo vida Para mí Mi amado Es hermoso Es hermoso Señalo Entre diez mil Mi amado Mi amado Mi amado Fue asuelto Trajo vida Trajo vida Para mí Mi amado Mi amado Mi amado Mi amado Mi amado Es hermoso Es hermoso Señalado 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 Entre diez mil Mi amado Mi amado Mi amado Mi amado Es hermoso Es hermoso Y trajo vida Trajo vida Para mí Para mí Quiero ser Quiero ser Como una flor De tu jardín Que perfume Tu presencia Tu presencia Mi amado Mi amado Está aquí Puedo sentir Que trajo vida Que trajo vida No me digas que no salga Él está conmigo Quiero ser Oh Quiero ser Quiero ser Quiero ser Como una flor De tu jardín Que perfume Tu presencia Mi amado Está aquí Puedo sentir Que trajo vida El trajo vida El trajo vida Mi amado Mi amado Él es hermoso Es hermoso Señalado Entre diez mil Mi amado Mi amado Él es hermoso Señor Señalado Señalado Quiero ser Quiero ser Como una flor Que perfume Tu presencia Quiero ser Como una flor En tu jardín Que perfume Que perfume Tu presencia Tu presencia Tu presencia Mi amado La comida La comida Mi amado Mi amado Fue suelto Suba su voz Mi amado Es hermoso Señalado entre diez mil Dígale una vez, mi amado Mi amado fue a su huerto Fue a su huerto Y nos despertaremos para abrir su puerta Trajo vida para mí Para mí Para mí Trajo vida Para mí